La idea de desayuno, por ejemplo, tomate de mi muerto, ya coseché, jajajaja, estos son encurtidos, zanahoria, coliflor, le pongo un poquito de cachorro, le pongo un poquito de mostaza, si no le gusta eso le pueden agregar, este, muchísimas cosas que no engordan, por ejemplo, cesti, salsa de la ensalada, le agregué un poquito de este queso, este queso es de cremado, le pongo el tomate y entonces lo pongo en el microondas por 40 segundos y se hace un derretido riquísimo, saludable y bueno, de postre un puñito de semillas y frutas secas, ojalá le guste, en este caso el pan es blanco.